Música ¿Y cuándo nos trago? ¿El mismo día? ¿Cuándo nos trago? ¿Cuándo nos trago? ¿Cuándo nos trago? ¿Aquí? ¿No lo estoy? ¿No lo estoy? ¿No lo estoy? ¿No lo estoy? ¿Y qué hay que hacer? ¿Llegar? ¿Llegar? ¿Cirar? Sí, sí Bueno, Marta es la su cara Música 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 Profesional, muy profesional. Ya. ¡Alver! ¡Alver! ¡Y ya! ¡Oh, sí, Raúl! ¡Ya! ¡Nada! ¡Raúl, que no se ve la le... ¡Ay! Espera. ¡Siguiente! ¡Siempre siga! ¡Venga, va! ¡Corre! ¡Ay, cotones! ¡No! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Deja cárcel! ¡Espera, que paso el coche, eh! ¡Cuidado! ¡Es como un perro cualquiera, eh! ¡Mira mi cuencio! ¡Qué cuencio! ¡Dios, me encanta! ¡Está bien amolado! ¡A mí me encantan los casques! ¡Yay, cómo se ve! ¡Un abrazo! ¡Vale! ¿Hacia dónde? ¡Una! ¡Hacia atrás! ¡Hacia atrás dos y tres! ¡Y sonreír! ¡Oh, qué bien nos lo hemos pasado! ¡Oh, qué bien! ¡Ay, rico serlo! ¡Well, qué bueno! ¡ sicher! ¡Aplausos! ¡Aplausos! UNHER0 UNHER0 UNHER0